Rodrigo Tapá Que es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila o ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes ya está cuidado No me des más amor que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy de viento Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tu grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tu grito mi corazón Siento que ya no puedes conmigo Controlar tus sentimientos y me da pena Que no te des cuenta, que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tu grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tu grito mi corazón Porque llenas de alegría, tu grito mi corazón De alegría, tu grito mi corazón Como tú, mi corazón Con tú ¡Gracias por ver!